Desde mi abuelto vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque les chiflo y se para Si les aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el turito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el turito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, mamá por Dios Y arriba Sinaloa sí, señor Y somos Las Marías Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una gente sola Y que no tenga marido Pa' no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el turito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay